De ese suceso, un día antes, y quiero que me cuentes qué pasa. Tienes cinco años y vas a contarme lo que recuerdas. Uno, dos, tres. Te voy a tomar la leche. Te vas a tomar la leche. ¿Cómo vas vestida, María José? ¿Cómo vas vestida? Tengo un babi. Un babi. Tengo un babi. Tiene dos borcillos. Es celeste y blanco. Tiene unos cuellos. ¿Quién hay contigo? La hermana Teresa. La hermana Teresa. ¿La hermana Teresa te quiere? Siempre. Ahora quiero que hables con ella en un momento que recuerdas. Pero vas a hablar exactamente como lo hacías con ella en ese momento. Porque vas a vivirlo con gran intensidad. Uno, dos, tres. Hermana Ia, no me ríe a usted. Es que no sé lo que me pasa. Usted dice que estoy nerviosa, pero no sé lo que me pasa. ¿Y qué te dice ella? ¿Qué te dice? Que por qué no me quedo quieta, que por qué bajo tanto. Sueño. Tranquila. Sin levantarse. Cuéntame. Habla. Hola. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién? Estoy hablando con un hombre que hay en la puerta del hospital. De un hospitalito. ¿Y qué haces en el hospital? Ahí voy a ver los enfermos que hay. Hay una niña y la han abandonado. Falta. Ahora quiero que hagas lo que voy a decirte. Estás viendo a esa niña y hablas con ella recordando exactamente lo que dijiste e hiciste. ¡Ya! Hola, Manoli. He venido a verte. No me he olvidado. Hijo, no me he olvidado de ti. Dame un besito. Tú no te puedes levantar, pero yo vengo a verte. Atenta. Sueño. ¿Quién es esa niña? ¿Quién es? La abandonaron. La abandonaron. ¿Y por qué vas a verla? ¿Por qué? No lo sé. Sueño. 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 Ricard, mientras la guías, no a los 14 años, sino hacia atrás en el tiempo, aproximala a su más tierna infancia y después hasta el seno materno. Ricard, ¿qué está ocurriendo? Esta la ha ido llevando muy lentamente a tres meses de vida. Si te parece, proseguimos desde ahí hacia abajo. Atenta. Uno, dos, tres. Tienes ahora tres meses. Recuerda, tres meses. Siéntelo. Tres meses. Estás en la cunita. Siéntelo. Siéntelo. Ahora, cuando yo te diga, podrás decirme lo que sientes. Podrás hablar normal y decirme lo que sientes. Uno, dos, tres. Estoy bien. ¿Qué haces? Tengo música. Tienes música. ¿Cómo es esa música? Muy bonita. ¿Puedes tararear esta música? Tarareala. Bien, ¿y esa música? ¿Sale de algún aparato? No. ¿De dónde? Hay una señora. ¿Hay una señora que te canta? Solo eso. Atenta. Ahora vas a dejar los recuerdos de tres meses y te vas a ir justo a pocos días de tu nacimiento. Cuando habías nacido y solo tenías apenas dos o tres días de vida. Uno, dos, tres. Ahora, ¿qué sientes? Háblame y dime lo que sientes. No estoy a gusto. ¿No estás a gusto? ¿Por qué no estás a gusto? Que no quiero que me saquen a la calle. Estoy mejor en mi casa. Atenta. Dos días. Un día. Quiero que vuelvas al vientre de tu madre. Dentro. Cuando yo cuente hasta tres, estarás dentro del vientre de tu madre. Aún no habrás nacido. Uno, dos, tres. Estás dentro, dentro, dentro. Dentro, dentro. Estás ahí. Dentro. Dentro. Muy bien. Dentro. Manténla ahí, Ricard. Manténla unos instantes. Y después iremos a un momento anterior a ese punto en el que ahora te encuentras. Atenta. Ahora vas a disminuir más tiempo. En vez de tener cerca de tus nueve meses de vida, ahora vas a estar dentro del vientre de tu madre, pero vas a ser muy pequeñita. Tan pequeñita que flotarás. Notarás esa sensación de flotar en todo tu cuerpo. Atenta. Solo tres meses de vida. Tres meses. Tres. Y disminuyendo ese tiempo. Disminuyendo. Dos meses te vas haciendo muy pequeñita, muy pequeñita. Un mes. Muy pequeña eres. Quince días. Tres días de vida. Tres días de vida. Atenta. Cuando yo te vuelva a contar hasta tres, irás al instante, a ese momento que se generó tu vida. Uno. Dos. Tres. En ese instante. Y dime ahora, en ese instante, ¿qué es lo que ves? ¿Qué ves en ese instante? Háblame. Puedes hacerlo. Háblame. ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves? ¿Qué ves? No puedo ver bien. ¿Qué ves? Dime qué ves. Está azul. Todo está azul. Está azul. Ahora, un poco más atrás. Antes de ese momento. Antes. Ves, hacia otro plano, hacia donde te lleve tu recuerdo. Hacia atrás. Ahora. Y cuéntame todo lo que ves. Todo. Todo. Hay tierra. Hay tierra. ¿Y qué estás viendo? Dime lo que estás viendo. Cuéntame lo que ves. Vamos caminando. Caminando. ¿Quiénes vais caminando? Va una mujer. Sí. Tiene un cántaro. ¿Y tú? Yo no tengo nada en las manos. ¿Tú eres mujer? Sí, pero muy chiquetita. ¿Qué edad tienes? Tres años. ¿Y dónde estás? ¿En qué sitio estás? ¿En dónde? Muy lejos. Este día hay un mercado. Y tengo una ropa más fea. ¿Cómo es esa ropa? Y parece saco. Parece un saco. ¿Un saco? Mi forma, sí. Ahora dejas de verlo y lo vives con una intensidad total. Porque estás ahí. Porque vuelves a vivirlo con total intensidad. Ese recuerdo. Ahora. Vámonos. Vámonos. Vámonos para casa. Yo no quiero comprar nada. Vámonos. 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 ¿Qué hay a tu alrededor? ¿Qué ves? Están vendiendo cosas y gritan la gente. Gritan mucho. ¿Qué gritan? Hay un hombre que está corriendo. ¿Por qué? Detrás de él, como unos soldados. Hay unos soldados que van detrás de ese hombre. Sí, sí, sí. Y las calles son estresas, son antiguas. Ahora vas a guardar ese recuerdo sueño. Ricard, te invito a que le hagas las preguntas para situárnosla en la época y que poco a poco la vayas sacando de ese trance y regreséis a la mesa con nosotros. Atenta, cuento hasta tres, uno, dos, tres, intenta buscar en tu mente en qué época estás, qué año es, atenta, qué año es. Ochocientos y algo. Búscalo exactamente. Ochocientos treinta y nueve. Ochocientos treinta y nueve. Cuarenta. Treinta y nueve, cuarenta. Ochocientos treinta y nueve, ¿en qué parte? ¿En qué parte? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar es el que está cerca de ti? ¿Qué lugar? ¿Cómo se llama ese lugar? Yo no sé. ¿Qué? 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 Sueña. Un pequeño paréntesis solo porque ahí ha pasado algo muy interesante al haber sido una pregunta al azar sobre fechas y datos que no sé si nos dará tiempo de hablar. Me dices que la saque del Estado. Atenta. Cuando yo cuente hasta tres, quiero que todo esto lo recuerdes todo, pero que vas a salir de este estado de concentración y de relajación muy bien, muy tranquila, muy relajada, muy positiva, muy bien. Irás dejando este estado gradualmente. Cuento hasta cinco y saldrás perfectamente de él. Volverás a ser tú en todo momento. Volverás a tu tiempo y hora actual. Atenta. Uno. Dos. Despejando, estirando los brazos. Tres. Estira. Cuatro. Cinco. Bueno, María José, ¿estamos bien? Bueno. Mientras os acercáis a la mesa, Ricardo y María José.